Hola amigos bienvenidos a mi canal. Yara Villanella, hija de Keiko Fujimori, sorprende al mostrar su amistad con la hija de Tomate Barraza en TikTok. A través de unos videos de la conocida red social, las jóvenes demostraron que tienen una gran complicidad. En las imágenes se las ve peleando a manera de broma y cantando un tema en inglés, mientras bailan y se divierten. Cabe indicar que Yara, de tan solo 13 años, sorprendió hace, unas semanas al postular al casting del Miss Perula Pre 2021. Inclusive el mismo certamen de belleza la promoción o en Instagram con imágenes en su faceta de modelo. Al parecer, sería en este concurso donde habría conocido a Gael Abarraza, ya que la hija de Tomate está postulando para el Miss Perula Pre de este año. Cabe indicar que aunque tuvo interés en ser parte del certamen, Yara Villanella aclaró que no tenía intenciones de competir en este tipo de concursos.